buenas chavales bienvenidos un videito más de black clover mobile y bueno esta vez va a ser un vídeo antes de que te vaya vale para el tema que lo tengas presente vale cosita de cuando llegue global tengo preparadas muchísimas cosas que seguramente todos los que me sigan en directo lo habréis visto ya porque lo presenté una vez hace tiempo en plan aquí ya tengo muchas cosas terminadas y quiero presentarlo para el día para que tengáis ese hype no ese hype para el día que llegue global no ahora que en este mes empieza lo que el soft launch de canadá y aparte bueno cuando llegue a global que imagino que la mayoría retomaré en plan vale ya está en global ya está en mi idioma ya puedo jugarlo tranquilamente ya podemos jugar todo no y compartir esa experiencia todos pues quiero compartir todo lo que tengo preparado para el día de mañana una vez que esté ya global vale ya comenté por el poder comunidad del tema de que bueno estaba haciendo build de personaje pero como no había mucha gente que estaba jugando quería pausarlo un poco en plan de bueno vamos que la que de global o mejor o lo que viene siendo el producto que estoy entregando con el tema de build de personaje para que lo tengáis más pendiente cuando empecé en global que en global será vuestra cuenta definitiva para tener un producto presentado bien vale así que con el tema aparte de otras cositas el tema de lo que viene siendo la build de personaje vale más completa a la hora de poder hacer los personajes bien de que ir a por qué personaje y demás cositas obviamente estos son de los personajes r ya que veis el fondo verde no presentaré lo que viene siendo el nombre lo que viene siendo el loguito este del rol y el color las pociones que hacen falta del 1 al 80 a la del 80 al 100 vale porque al 80 llegas a lr ya materiales para lr lo que te hace falta para la way que ni las cartas recomendadas y cuál vendría mejor en cada momento el tema de los sets vale en plan de ataque o defensa lo que sea y te explicaré que en plan de bueno pues si te pones dos sets de este dos sets del otro buscando este estado perfecto el tema de los stats hay que buscar principal super stat y esas cositas aparte la sinergia que va tener con algunos personajes no en plan de mira este su poder ni bien porque estaba velocidad y puede bustear más cositas así y aparte el tema de los talentos no para que sea un personaje más completo el tema de los talentos que personas que es lo que va a llevar recomendadamente siempre después para voces bueno recomendaciones cuando se hagan guías de voces con esas cosas y obviamente este es para r tendremos el de sr y tendremos el de ssr y obviamente vale para que veáis que llevo ya cositas terminar tengo el de los eres todo terminado sr es todo terminado y el de los ssr también todos terminados tienen su editable al lado por si voy encontrando cosas mejores a la hora de build de los personajes pues o lo hago sabe o lo modifico y os lo pongo y entregar a un producto finalizado bien vale para que tengáis una fuente en plan confiable vale esto es así está así está muy completo y muy testeado en la jp y esas cositas aparte de eso la guía de persona de lo que ven siendo los bosses vale ya sea el beat el de giga el que hubo igual vos el de la serpiente ahora cuando lo pongan el tema de los eventos de la de los de la vieja el tema de lo de noel todo eso tendría que ir a personalizar para cada persona para lo que viene siendo un equipo en concreto de poder hacer cositas hacer punto vale y tener todo eso preparado y aparte también cositas que quería presentar a futuro cuando tenga global vale obviamente ya hemos estado haciendo esto antes pero lo pondremos un poquito más para global para darle jueguito en esos fines de semana de una divina el mago que ya habéis visto alguno de los que este por los directos habréis visto que hemos jugado alguno está muy divertido plantea una silueta os doy un tiempo determinado y el que al final tenga más acierto porque no se lleva una ruleta ya sea una una vip un sub o cositas así no aparte también los clover cast val los pocas que seguimos haciendo cuando van saliendo cositas del juego obviamente en jp como está la cosa más parada y algunos seguimos más otros seguimos menos pues se aposará igualmente en un futuro se habrá más creadores qué tal con el podcast para pregunta cosita oye sobre el juego que queráis pues perfecto no y aparte también bueno días y random ruleta con los personajes un random pvp en plan tiráis ruleta me elegís un equipo y juego contra ustedes o juego contra el que sea por por lo menos para estar recitando y una de las cosas a las que estoy más orgulloso que tengo mucho empeño en que salga bien vale a ver si en algún futuro implementan ya lo que viene siendo el pvp a tiempo real o incluso si no se llega a implementar buscar una alternativa para que podamos jugar entre todos y divertirnos es lo que viene siendo bueno viene después de eso vale también revisando grimorio vale que significa esto un revisando cuentas no un revisando cuentas ya que estamos siempre bueno con los directos vale que queráis que mirar a ver si me puede revisar esto porque está mirando pero no me queda claro tal vale vamos a mirar este personaje vale se le podría cambiar puede llevarlo de otra manera o te falta esto mira puede hacer esto para mejorar la cuenta cosita así no como consejo y demás y lo que estaba comentando tema de lo que estoy más orgulloso de lo que llevo más empeño puesto en tema de overlay temas de animaciones tema de mecánica que quiero implementar según como lo pongan para poder editarlo y demás es el torneito vale un torneito que ya tengo su loguito la wizard king cap vale con mi loguito guay puesto en plan de rey mago y eso que obviamente bueno marquita aquí que no estoy viendo pero la de mi logo y que también tengo bueno sus reglas preparadas esas cosas también editable por si hay algún cambio lo que sea se puede cambiar vale tengo preparado tengo ya tal su disco derecho para el tema de la organización y todo el rollo para que sea un producto muy bueno aparte de que eso podrá participar todo el mundo vale en su momento cuando salga pues abriré lo que el formulario google para poder rellenar a la gente ya lo tengo también preparado todo eso tengo preparado todo lo que viene siendo el disco también a ver ahora premio vale un premio que pondré mis bolsillos también para el ganador y esas cositas aparte el tema de sorteo vale intentará ser sorteo lo que viene siendo todos los meses también para la gente que eso pues bueno que está jugando un pasecito de batalla pase mensual lo que viene siendo así alguna cosita o cuando venga algún mal lo que sea siempre me gustaría hacer algún que otro sorteito para la gente que sigue ahí apoyando y ahí apoyando el contenido dicho esto esto es lo que me gustaría enseñar o no todo lo que tengo preparado como proyecto ya lo que el tema torneo tengo preparado lo haber leído de más solamente falta que salga lo que viene siendo el pvp tiempo real para poder ajustar algunas cosas pero todo lo que en la base y todo lo tengo ya preparados temas de animaciones con el logo temas de transiciones temas de pantalla temas de marcadores a tiempo real en el directo también para la hora de las puntuaciones una cosita extra que tengo preparado que está muy guay también y varias cositas no pues o tema revisando grimorio que lo dicho se habrá de cuando y esas cosas cuando se la global tema random pvp para pasar el rato y reírnos un rato sobre todo de mí no correa de mí tema del poca que sigue manteniéndose vale para el tema este lo de eliminar el mago bueno para un poquito desestresar lo que viene siendo del juego y seguir lo que viene siendo por disfrutando las clover no dicho esto bueno tengo preparado todo lo que viene siendo estas cositas espero que os guste vale o sea le estoy poniendo mucho empeño mucho cariño a lo que viene siendo este jueguito y aparte a la serie que me encanta para poder disfrutarlo con ustedes como objetivo de eso de unir comunidad de que todo el mundo disfrute el juego que todo el mundo se lo pase bien todo el mundo podamos estar en un juego unido no en plan pasándolo bien compartiendo experiencias compartiendo cosas y poder disfrutar como nadie no ya bueno tenemos experiencia con el tema del acro temas de otros juegos que están muy bien pero oye ya que es un jueguito nuevo pues empezar de cero todo el mundo y disfrutar de ello y dicho esto espero que te ha gustado que haya servido información no le recuerda que puedes dejar un like suscribirse no estáis apoyar un montón en el canal que os lo agradezco un montón para futuros he dicho esto también si tenía alguna duda o cualquier cosa que os gustaría ver lo que sea ponerme en los comentarios que se agradece un montón y nada más nos vemos en el siguiente vídeo chao